Hola, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Para contarles que el Morro de Tulcán, uno de los emblemas arqueológicos de la ciudad de Popayán, definitivamente no albergará la estatua de Sebastián de Belalcázar tras los nuevos hallazgos arqueológicos. Recordemos que esta estatua fue derribada por el pueblo Misak. En medio de risas y arengas, los indígenas del pueblo Misak derribaron el monumento a Sebastián de Belalcázar el pasado mes de septiembre del 2020 por considerarlo como responsable de genocidio. Dos años después, expertos e investigadores que buscaban la manera de regresar la imagen del conquistador a su lugar descubrieron que existían nuevas figuras circulares, rectangulares y lineales que hacen del Morro de Tulcán una pirámide prehispánica. Pero nosotros compartimos lo que ellos nos han estado expresando, que el morro hay que conservarlo, que no debemos tener sobre su estructura ningún tipo de estatuas o monumentos. Este hallazgo hizo que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia recomendara a la Alcaldía de Popayán no reinstalar la estatua y preservar los nuevos hallazgos culturales. Yo simplemente quisiera invitar la articulación institucional que debía haber, la articulación entre las partes, porque tenemos que reconocernos. Si nosotros no nos reconocemos, pues no va a haber una historia contada al 100%. Por ahora, se desconoce dónde quedará nuevamente ubicada la estructura hecha en bronce por el artista español Victorio Macho, la cual fue inaugurada en 1937. La estatua de Sebastián de Belalcázar estaría ubicada en una de las glorietas de la ciudad de Popayán, muy cerca al centro de la ciudad. Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias. Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias.